Cancún ha sentido con profunda pena el asesinato de mujeres, un asunto que tiende a ser recurrente. El hallazgo del cuerpo de Herández Hernández Pérez, quien fuera perito de la Procuraduría de Justicia del Estado, es el caso que cimbró a la opinión pública recientemente. Todas las sospechas apuntan a quien fuera su pareja sentimental como el autor del brutal crimen. La autopsia reveló que Herández fue asfixiada y golpeada hasta su muerte. El cuerpo fue abandonado a la vera de la carretera rumbo a Mérida. ¿Pero qué hay detrás de un crimen de esta naturaleza? ¿Quiénes tienen el potencial de convertirse en los asesinos de sus parejas? Como saben, recientemente hubo un asesinato de una mujer que era empleada de la Procuraduría de Justicia y que se suma a una serie de asesinatos en muchos de los casos en donde está involucrada la pareja. Estoy con la doctora Ana María Arteaga, ella es sexóloga, psicoterapeuta. Quiero preguntarle, ¿qué hay detrás de la mente de una persona que es capaz de cometer un crimen como ese? Hola, Toño. Pues desafortunadamente nada especial. Nada especial en la mente, solamente la cuestión esta de la cultura en la que vivimos, una cultura patriarcal en la cual se le ha otorgado al hombre un poder superior sobre la mujer, sobre los niños, sobre el ambiente, incluso por lo tanto puede hacer todo lo que considere necesario para mantener el control y el dominio. Entonces, simplemente es parte de la cultura. Realmente no son enfermos mentales, no tienen trastornos, son parte de la cultura. Esta educación que nos ha llevado a creer que los hombres son superiores y que las mujeres son inferiores, deben ser dominadas, deben ser pasivas. Es resultado de la educación en la que vivimos. ¿Se podría decir que detrás de estos crímenes hay muchos otros potenciales asesinatos o potenciales crímenes? Por supuesto que sí. La violencia hacia las mujeres tiene diversos matices y la violencia física pues es una de ellas, por supuesto. Una violencia que puede ser desde empujones leves, pellizquitos, que no se toman incluso a veces. La mujer a veces no identifica esta violencia porque ha vivido en ella. Entonces le llega a normalizar. Esta violencia en general sabemos por los estudios que hay que va en ascenso. Esta violencia puede ir subiendo al grado de poner en peligro la salud, la integridad física de las mujeres e incluso su propia vida. Sabemos por las encuestas, por estudios que hay, que hasta un 50% o más de las mujeres asesinadas mueren a manos de sus parejas o exparejas. Cuando ellas deciden terminar el vínculo y el hombre no puede tolerar esta pérdida de control y llega al momento de que, bueno, pues le quita la vida. Entonces sí, sí es algo que puede ser muy peligroso y muchas mujeres están en esta posición. Pero no sólo el hecho de que él le quite la vida, Toño. El hecho de que las mujeres vivan en una violencia psicológica muy importante porque también hay este maltrato, las va sumiendo en una depresión, en una frustración tan grande que incluso ellas mismas atentan contra su vida como una forma de terminar con el sufrimiento. Ahora, para poner también su justa dimensión, no se trata de decir que es un fenómeno que ocurre nada más aquí en Cancún o sólo en México, es un fenómeno global también, ¿no? Lamentablemente como resultado de esta cultura en la cual vivimos es una cuestión mundial. En pocas culturas, en pocos lugares, el lugar de la mujer es tan importante como el del hombre y esto no es un riesgo grande. Pero en la mayoría del mundo, en todos nuestros estados, Quintana Roo es uno de los estados donde se dice que hay mayor violencia hacia las mujeres, pero está el Estado de México también, lamentablemente todo el país y muchos otros. Claro, Cancún y Quintana Roo específicamente porque reciben gente de todas partes del país y del mundo, ¿no? Sí, y quizá aquí también porque las personas están más solas, no se tiene la red de apoyo que significa la familia, los amigos cercanos, las mujeres en este caso que estamos hablando de violencia hacia las mujeres, sienten necesidad de apoyo, de ayuda. Y el ciclo de la violencia que es importante conocerlo, habla de tres fases, una de ellas cuando hay un estallido de violencia. Después viene la fase de arrepentimiento, la luna de miel, las mujeres escuchan eso que necesitan escuchar, que todo va a cambiar, que puede ser posible. Los dos lo creen de hecho, se acumulan tensiones de nuevo y otra vez ven el estallido de violencia. La mujer necesita como todas las personas, afecto, apoyo, protección. Y si me lo brinda en esos momentos, bueno, pues vuelvo a creer y se cierra ese ciclo del cual es muy difícil escapar. Bueno, definitivamente la prevención es fundamental y la prevención tendríamos que empezar desde niños, los adultos tendríamos que estar informados de esto y empezar a modificar esa educación que tenemos de tratar de una manera a las niñas y otro a los niños. Ambos deberíamos tratarlos en el respeto al otro, en el derecho al crecimiento, en el derecho a la libertad, a la estar bien. Y ya cuando van creciendo, hablar de violencia en el noviazgo, hablar de estos ciclos de violencia y de que sabemos que cuando hay violencia en el noviazgo se aumenta generalmente mínimo al doble cuando hay una relación ya de pareja establecida. Entonces es importante observar a la posible pareja, ver cómo resuelve los conflictos. Si es un hombre que resuelve los conflictos de manera violenta, va a aplicarme violencia a mí también. Ojalá pudiéramos ver de qué familia proviene. Si en su familia son machistas, no vale la vida, las decisiones de las mujeres, cuidado, es un dato de alerta también. Si es controlador, si es celoso, es que me cuida mucho, es que todo el tiempo quiere saber de mí, cuidado con eso. Esos son datos de alerta. El tema de las relaciones, que hoy se ven muchos casos de control, por ejemplo, con el teléfono. Nuestros medios de comunicación, exactamente. Están checando con quién habla, a qué hora regresa, con quién se vio, con quién está, cuáles son sus planes. Todo el tiempo por estos medios está identificando en qué sitios y con qué personas. Este ciclo no para por sí mismo. El ciclo de la violencia generalmente necesitamos de una intervención externa, porque si no esto se perpetúa. Los daños en las mujeres van siendo muy grandes, llegan a incluso a confundirse con enfermedades mentales, con trastornos psiquiátricos, porque las mujeres se deprimen, porque las mujeres entran con periodos de ansiedad o incluso algunas enfermedades físicas, por supuesto. Toño, yo creo que eso es el abordaje principal, la prevención, identificar los datos de alerta y recordar que todos, hombres y mujeres, tenemos derecho a vivir libres, a ser felices, a crecer. Si no están en ese camino, tienen que modificar el rumbo. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos. Yo me despido de ustedes, les recuerdo que lo tiene que saber, lo tiene que ver.